Si te sale un grano Si te pide coima el porvenir Si el que te... ¿Quién sos? José Emilio Josami, abogado especialista en Derecho del Deporte En el conflicto, método alternativo En elisión, arbitraje, periodista deportivo Relator de fútbol, básquetbol, ex torneos y competencias Ex juez civil y comercial en Santiago del Estero Bueno, tenemos como para ir sacando el cajón ¿El redactor por qué dejó de serlo? Si la gente lo conocía Te voy a ser totalmente honesto Y lo voy a mencionar Martín Ortiz, compañero aquí en La Redonda Comentarista de La Redonda Cuando se enteró que éramos amigos Y que te había ya invitado Me dijo, Josami ¿Cómo no me voy a acordar de Josami, Martín? Y mira que mucha gente no se acuerda de él Porque desapareció Me acuerdo perfectamente Hoy que los relatores estiran inútilmente la O Para simular que tienen mucha capacidad pulmonar Y la tienen allá arriba la O Él gritaba justo Y me explicaba el partido con exactitud Martín Ortiz ¿Por qué si eras tan buen redactor para Ortiz y para tanta gente Y llegaste a estar en torneos En fútbol de primera ¿Colgaste ese micrófono? Bueno, a mí el relato me gusta Me gusta Me gustó toda la vida ¿Por qué lo colgué? Me arrepentí después Pero la historia fue así Yo torneos te ponía en cada canal Yo era hombre de Canal 13 Y era hombre de 3Sport Al ser hombre de Canal 13 Yo nunca pude ir a un mundial de fútbol Porque tenía por arriba dos monstruos Tenías A Marcelo y a Walter Claro ¿Eres el tercero? Claro Yo era generalmente el hombre que me quedaba con los pisos De la conducción de Canal 13 en los mundiales Entonces siempre sufría Yo viajé en torneos por los otros deportes Por vole y por básquet Alguna supercopa, sí, en fútbol Pero yo en fútbol al ser hombre del 13 Que ojo, me siento Sentía reconocido Para mí era la pantalla más fuerte Ser hombre de la pantalla más fuerte Y era la cara de los pisos Yo en el mundial de Alemania dije Bueno, no voy Y entonces me tomo un mes de vacaciones Y en fútbol de primera También fue La culpa fue mía Hoy la reconozco abiertamente Yo en fútbol de primera Tenía un partido importante los viernes Que era el partido que iba para todo el interior del país Y para afuera Por 3Sports Y que para capital lo tenía América Y después Jugaba un grande ahí Jugaba un grande, claro Independiente, Brasil, mucho Sí, sí Nunca Boca-River Pero sí un grande Sí Y después los viernes Me daban por ahí un partido que no era muy bueno Pero después entendí que ya en el fútbol argentino No había partidos malos Es verdad Porque hoy Banfield No sé Un equipo del interior Son todos Son todos importantes Eso fue un error grande mío Entonces Eso es cierta Con los productores Con algún productor de fútbol de primera Y tantés Sí Y la verdad que Sumado a eso Que Bueno, yo había perdido a mi madre Y mi padre estaba solo Yo soy hijo único Y teníamos un tema De A ver Mi padre es médico Tenía una clínica en Santiago del Estero Tenía un juicio Digamos, era un futuro económico Eso que me avizoraba mucho a mí Y Yo viajaba mucho Y me venía Y me venía Por otro lado Tenía ganas de tener una familia Yo ya tenía una hija Lujancita ¿Hoy qué edad tiene Luján? 19 Una mujer Sí, sí Ya vi con su mamá acá en Buenos Aires Pero quería tener una familia Y por ahí esto no me lo permitía Bueno, ya estaba De novio con mi actual esposa Que vos la conociste Periodista, colega Periodista Comunicadora social Y bueno Entonces Me vine Decidí irme bien Me fui bien de torneos Y de Tice Sports De los dos Tal es así Que yo Organicé mi indemnización Yo organicé mi salida De primera Me fui dándome la mano Con los dos Tengo en el Facebook A los gerentes De torneos Hoy vuelvo a Tice Sports Entro Y me reciben Como en torneos Y a los tres meses Torneos Me vuelve a llamar Me vuelve a llamar Para ofrecerme Por Fox La Liga de las Américas En básquet Y una final de volei Que se hacía de la liga Que la iba a hacer Fox Con la gran posibilidad De que Fox Se iba a hacer cargo Del volei Y que allí Quaín y yo Íbamos a hacer las caras Con eso ya era Un principio De regreso mío A torneos Y posiblemente También al fútbol Más adelante Lo del volei No se dio Solamente hice esa final Y después no se dio Si se dio La Liga de las Américas Y trabajé cinco años En la Liga de las Américas Ya para Fox ¿Quién comentaba con vos? Comentaron varios Comentó el querido Y finado amigo Miguelito Romano El querido amigo Y finado Este Gornati Leandro Este Sinóbili Fueron los tres comentaristas Que yo tuve Para la Liga de las Américas Con Miguel Romano Hicimos historia En el TNA Hicimos aquí varias veces Con gimnasia Hicimos Liga Sudamericana Mucho tiempo Con Miguel hicimos Las tres primeras temporadas De la Liga de las Américas La cuarta La hice con Gornati Y la quinta Digo mías Con Leandro Y en ese interín De los cinco años Yo insistí en torneo Para que Se me abriera otra vez La puerta Para Para generarme de nuevo El fútbol Y ya volver Que me demoraban Que sí Que no Que no Que sí Bueno Que ya esperá Que vamos a ver Bueno Pasaron los cinco años Tuve Una cercanía De un ofrecimiento A mí como abogado Siempre me gustó La justicia Siempre Siempre Yo soy un hombre Que Si bien Trabajé en estudios Importantes En Buenos Aires Siempre me gustó Todo lo que era Mediación Resolución de conflictos Bueno La justicia Siempre me gustó Estar de este lado Digamos De los abogados Y Bueno Tuve el ofrecimiento Para entrar en la justicia En Santiago Lo acepté Entré A un juzgado Que se creaba Que era un juzgado De civil y comercial ¿Y entraste como juez? Entré como juez Sí, sí Directamente ¿Juez civil y comercial En Santiago? Sí Entré dos años A un juzgado De menor cuantía Y después Entré A un juzgado Civil y comercial De mayor cuantía O sea Civil y comercial Muy fuerte Y que era uno De los juzgados Más potentes Más polenta Que tenía la provincia Y bueno Ahí estuve cinco años Cinco años ¿Ya voy a volver a eso? ¿Qué redatás mejor? Yo voy a ser tu representante ¿Vole, básquet o fútbol? Creo que básquet Básquet Creo que para mí Es lo que requiere más ritmo Sí Sí, sí La lengua tiene que estar muy suelta Sí, sí Y por además es el deporte Que más conocía Que yo jugué profesionalmente Que más me gustaba El fútbol me gusta por supuesto Porque a quien no le gusta el fútbol Y el voley Fue un deporte Que lo heredé A mente Que quien jugó al básquet Alguna vez jugó al voley Pero tuve una anécdota graciosa Que te va a gustar Cuando a mí me llaman Para hacer voley Fue lo menor Que tenés que salir En tres días Entonces yo pedí En torneos La verdad que los productores De torneos Los genios Me dije Necesito Dos videos Dos de las transmisiones anteriores Y una conversación Con el comentarista Está bien Me pusieron Todo video Y lo que Vi esos videos Dije bueno Yo voy a cambiar el ritmo Lo voy a hacer como el fútbol Quiero darle el ritmo del fútbol Quiero que esto sea Bárbaro Me encanta Dale Después leí con el comentarista Y le digo Mirá Yo jugaba cuando era chiquito Y me acuerdo El golpe de pala Le digo Era así Se mató de risa Quique El comentarista Era un genio Era el bilardo Muy respetado Era el bilardo del voley Quique había dirigido en Italia En Estados Unidos Se mataba de risa Viste Hicimos una buena pareja Con Quique Muchos años Lo mejor que relataste en voley Que fue Cerrar los ojos Lo mejor estaba en tal gimnasio Tal equipo Martín Una delicia Mucho Yo creo que Liga Mundial Mundial en Japón Lo que no viajaste con el fútbol Viajaste con nosotros Deportes Sí, sí Viajaste con nosotros Deportes Mundial en Japón Estuvimos un mes en Japón En cuatro ciudades distintas Yo digo que la gente Debe estar siguiendo la charla Y te ven Pacho Riento Santiago Hablas y vas para abajo Hice este tipo Un blef como relator Te encendía Sí, sí Te encendía Para mí era como una metáfora De ponerme los auriculares Y volar en un avión Para mí era la cabina Era volar en un avión O sea, con mi comentarista Y yo creo que una de las particularidades Que yo tenía Que me lo decían mis compañeros Era que yo jugaba mucho con todos A diferencia de otros colegas Que eran mucho más individualistas Como relator Te apoyabas en todo Me apoyaba en todo Y jugaba mucho Un buen base de básquet Sí, bueno Yo jugaba de base Hago jugadas de los demás Claro, me gustaba mucho Me gustaba mucho jugar con todos Que sea divertida la transmisión Que, a ver Este Y en ese sentido Me gustaba Me gustaba mucho Sí, me encendía El ritmo era Con Quique Erlstein En volei Con varios Romano Fasecido Que fue un gran jugador En básquet Con el ruso Ramenzoni En fútbol Por nombrar alguno Te obligo a elegir Uno La dupla Para lo que venga Puede ser básquet Puede ser volei Puede ser fútbol Tu compañero Batman y Robin ¿Quién? Y al ruso Tuvimos muchos años juntos Al ruso Ramenzoni ¿Lo podemos Catalogar acá Arbitrariamente Como uno de los tipos Más sanos Del ambiente Del periodismo deportivo Que es bastante bravo? Sí, sí Además muy buena persona Gran jugador de fútbol Crack Y jugó en inferior Level Es ruso Y sabe del fútbol Sabe de fútbol Y sabe de las picardías Del fútbol Gran tipo Y a nada Eso descontalo Una persona De una familia Además maravillosa Y él Un tipazo Estoy con José Josami Todo lo que dijo ¿No? Abogado Especialista en conflicto Mediador Ex juez civil Relató para torneos Volley Básquet Fútbol La pasó mal En la cancha De estudiantes ¿Se acordará? Lo corrieron Bien corrido Mal corrido ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? José Josami Que hoy integra El tribunal De disciplina De la AFA Algo que es bastante criticado Los fallos del tribunal A Boca le dan Al 2 de Boca Le dan una fecha Al 6 de la Ferrer Lo matan Le dan 6 partidos ¿Por qué? Porque es la chapa de Boca Bueno ¿Cómo convive con todo eso? Nosotros convivimos aquí en La Plata Con un especialista En negocios inmobiliarios Penayo Ramón Penayo Y todo su equipo de trabajo Que además De estar en calle 12 Entre 46 y 47 Abierto una oficina Y le deseamos lo mejor En Citibén En una zona muy exclusiva En una zona pujante Lo mejor Para Ramón Penayo Para todo su equipo de trabajo Que saben de qué se trata Solucionan temas De alquileres De ventas El tema de tu casa De tu propiedad Ni más Ni menos que eso Penayo Negocios inmobiliarios Ya venimos La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chachi Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario y 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio De Chachi Alonso Mutual Lealtad Préstamos al alcance De tu mano Para mejorar Tu calidad de vida Experiencia Solvencia Y seriedad Con nuestros asociados Mutual Lealtad Calle 3 Entre 49 y 50 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de once Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Colegio de Médicos De la provincia de Buenos Aires Distrito 1 En defensa de la dignidad Y jerarquización De la profesión médica Si estás construyendo Tenés que pasar sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones a tu servicio Y auténtica tradición de honestidad En materiales de construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar tus sueños Sindicato de Salud Pública De la provincia de Buenos Aires Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Hobby Toys Desde hace 20 años Somos especialistas En generar felicidad Tenemos todos los juguetes Que te imagines Los clásicos Y los de última generación Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas De ser chico otra vez Panadería y confitería Danoy Donde la harina Se transforma en arte 7 esquina 34 Ya conoces Calle 12 Entre 61 Y 62 Y ahora también Danoy Express Tus soluciones Para cualquier momento del día En calle 8 Casi 47 Danoy Las exquisiteces de tu vida Lubricentro Cookie Servicio integral del automotor Correas Bujías Baterías Accesorios Haceme caso Habla con Cookie En 137 Entre 521 Y 522 Lubricentro Cookie Los Tilos Con la experiencia Y la confiabilidad De más de 40 años En el mercado financiero Desarrollamos opciones De inversiones Y crecimiento A través de nuestras unidades De negocios Los Tilos Bursátil Los Tilos Financiaciones Y Los Tilos Casa de Cambio Contáctenos Para obtener el asesoramiento Que permitirá Sus objetivos Los Tilos Su opción financiera Como cada semana Nos acompaña Unrein Bienes Raíces 4452094 En su oficina central De calle 5 Entre 61 Y diagonal 73 Infinitas posibilidades Sobre propiedades En la ciudad de La Plata En zonas aledañas En la costa atlántica Habla con Darío Unrein Llámalo Al 4452094 Tiempos difíciles Para estudiantes de La Plata A punto De irse al descenso Y Josami la ligó ¿Por qué la ligaste? ¿Qué año fue? 94 Yo soy de 94 Partido de Estudiantes San Lorenzo ¿De noche? No, no De tarde De siesta De siesta De siesta Es santiagueño De siesta Iba a ser partido de noche Iba a ser un partido Viernes a la noche Terminó siendo partido de tarde Con una sola cámara Todavía hacíamos partido De una sola cámara Centro pasado Al segundo palo Trabalá Simeonato No llega Marcelo El número 2 El número 2 Salido central Gol de San Lorenzo Gana San Lorenzo Y se armó un hecatombe Acá que era terrible El 55 y 1 Sí En la cancha de estudiantes Era así Me acuerdo que No sé A mí me Tenía que haber ido a Araujo Pero me parece que la bronca Era con Marcelo La cosa que a mí me decían José, mi hijo de Araujo La puta que te parió Escuchame En un momento La hinchada de estudiantes Insultaba mucho a Araujo Sí Se la había agarrado Con Araujo Había tenido Excelente relación con Bilardo Con la época De estudiantes campeones Sube el día Porque además había Me parece que Araujo Era la cara No me parece Era la cara De fútbol de primera Que le daba A los equipos de La Plata 40 segundos Un minuto ¿Vos te acordás de esa época? Bueno, sí Boca San Martín de Tucumán 28 minutos Compacto Dos tiempos de 14 Estudiantes Banfield 43 segundos Estudiantes empató con Banfield La llegada De fulano de tal Terminaron 0 a 0 en La Plata Y la gente Se enojaba mucho con eso Bueno, esa era la bronca mía También cuando vos decías Te voy a un partido Pero después, claro A men de que por ahí Lanús o Estudiantes Anduviera bien en la tabla Fueran punteros del campeonato Es lo que vos decís Tenían 2, 3, 4 minutos Nada Bueno, esto pasa por lo comercial ¿No? Fútbol de primera era Era el programa del domingo Vos a la noche tenías que mirar Fútbol de primera Después salía con tu novia Después te juntabas con amigo O te juntabas con amigo Con la pizza Para ver fútbol de primera Hoy Juego que lo tengo en el celular En la pantalla A los 30 segundos vi todo Antes había que esperar Hasta el domingo a la noche A las 10 Por eso digo que estuviste En un lugar muy prestigioso Muy privilegiado Privilegiado Pero bueno Te enojaste en algún momento Evidentemente Me enojé Y la verdad que estudiante Era uno de los clubes Que mejor atendía a la prensa ¿No? Eso desde ya te lo digo ¿Contamos la del clásico? Con los Luzo Ramonzoni Esa fue otra Nosotros hicimos muchos clásicos Muchos Esto me decía también Gente Yo me acuerdo del relato De Josami En varios estudiantes de gimnasia Sí, sí Hicimos varios Y en una época En que Estaba bastante parejo Y gimnasia asomaba la cabeza Y era 0-1 1-0 2-1 No había Grandes diferencias Sí Entonces el clásico Generaba mucho Había público visitante Seguro La gente Que antes iba al bosque La gente de gimnasia Copaba la cabecera De 57 Sí señor Iba, iba Se jugaba Con los dos públicos Fue gracioso Porque Yo no me acuerdo los años La verdad que ese es un No importa El año de menos Pero era un año Donde Torneo Se había incorporado La web La web Entonces Estábamos en la cabina De la cancha de estudiantes De La Plata Ya renovada Muy bonita Muy linda Comentaba el ruso Yo estaba relatando Y claro Teníamos la platea ahí abajo Viste que tenés la platea ahí abajo La techada La techada, claro Y entra una pibita Muy bonita Muy jovencita Que era periodista De la web de Torneo Y nos dice Miren Puedo quedarme acá con ustedes Yo quiero escuchar tu comentario Él dice ruso Porque yo tengo que escribir para la web Sí, sí Él dice ruso Mientras Descalladita Dice No hay ningún problema Le dice Sí, sí Bárbaro Bueno Y empieza partido Bárbaro Gol de estudiante Gol de estudiante Bien Blablabla Que no sabía que no sabía Si seguir comentando el gol O agarrarla de los pelos O sacarla O no sé Viste qué hacer Porque Pero nos iban a matar Gol Parece que era fanática De la espera Evidentemente Pero además Qué arriesgada Sí, sí La verdad que fue muy A ver Uno lo puede contar Ahora como anécdota Tuvimos miles de anécdotas En ese momento La verdad Yo ya no Te conocí obviamente Creo que no se me hubiera ocurrido Decirte José, ¿me puedo quedar en la cabina? No La cabina es para el redactor Y el comentarista Salvo Ahora sí se lo pediría Tengo otra relación Claro El ruso ramensoy En aquella época Era uno de los mejores comentaristas De la Argentina La pibita Trabajaba para mi empresa Grito el gol de gimnasia En cancha de estudiante Puedo cobrar yo Y hacerle que la pasen mal ustedes Sí, sí Porque de la última cabecita De la fila A la cabina Había medio metro Claro Estaba ahí Tenés ahí Al plateista No, no pasó nada Gracias a Dios No pasó nada La verdad Nos salvamos Quiero hablar con el juez De relator de fútbol De volei Del lenguaje callejero A El fallo A su señoría A su señoría Te costó Te gustó Y si te gustó ¿Por qué te fuiste? Me gustó mucho Me gustó mucho Porque Se puede ayudar mucho O sea Yo siempre Yo siempre fui una persona Que Soy muy católico Mi madre me enseñó A A servir ¿No? Entonces En la justicia Se puede servir Yo soy Estudié Yo estudié Mucho Me formé mucho En el derecho Tengo maestría Tengo posgrados afuera Estudié En Estados Unidos Dos posgrados En las mejores universidades De Estados Unidos Hice una maestría En derecho al deporte Hice todos los cursos De la universidad australia En lo que es justicia En todos los años Venía haciendo desde antes Yo por la justicia A ver Me gusta la justicia Y me considero Que además soy Un Consejero de doctrina De lo que es un poco El poder judicial Leo Y me gustaba Y me gustó Me gustó porque ayudé Porque serví Si bien es cierto Que yo Yo llegué Para un Un concepto de justicia Nueva Un concepto donde el juez Es director De un proceso Ya no el antiguo juez Ese juez metido En su Oficina Aislado Que no lo conoce nadie Yo detesto eso Yo soy el que digo Que el juez Es un laburante Como todos Un servidor De la sociedad Y de la comunidad En donde Tiene una obligación Importante Que es resolver El conflicto A ciudadanos Entendés Resolverle El conflicto Al ciudadano A los ciudadanos A la sociedad Y que tiene que tener Puerta abierta Y que el ciudadano Tiene que conocer al juez El juez le tiene que hablar Y el ciudadano No le tiene que hablar Yo tenía las puertas abiertas En mi juzgado No lo va a negar Ningún abogado Yo atendía A todos los abogados En ciudad En Santiago Estero Capital Sí Y Y yo muy formado Como te digo Tenía un programa En Yale Tengo un programa En Harvard En todo lo que es Mediación Resolución del conflicto Yo me ocupaba mucho De lo que es La resolución del conflicto Entonces Hacía mucha mediación Mucha conciliación Resolvía los Los conflictos Más rápidos Tenía un equipo Un equipo de relatoras Por supuesto Y trabajaba también En las sentencias Cuando no se llegaba a eso Y yo A ver Me gustaba por eso Y hoy sale La oralidad civil ¿No? Ya está empujándose La oralidad civil Y yo ya la trabajamos Hace cuatro años Entonces Nos fue bien Nuestro juzgado Salió primero En la auditoría Habíamos ganado Habíamos salido En seis juzgados Habíamos salido Primero en mediación O en audiencias Primero en decreto Y segundo En sentencias Entonces ¿Por qué me fui? Es una palabra Una pregunta difícil Hay veces que uno Cuando uno se siente cómodo Cuando Cuando hay cosas que Que a ver Esto es vertical también ¿No? Es vertical Y si vos No estás bien Con las autoridades Que tenés por arriba Que generalmente Tenés que respetar La verticalidad ¿Quiénes están por arriba del juez? Y bueno Están tus superiores ¿Quiénes eran? Las cámaras El superior tribunal Una corte Y si no comprenden O no están de acuerdo O con algunas ideas Bueno Vos sos el más débil Vos sos el juez De primera instancia Y la verdad Que fuera de eso Este Yo estaba Estaba enfermo ¿Sí? Tuve dos episodios De 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 verticulitis Tengo chicos chicos Vos los conocés Muy chiquitos Muy chiquitos Y dije No me voy a enfermar ¿Calidad de vida? Un jugado Sí Un jugado de primera instancia Es una trinchera Tenés que estar ahí Por eso yo Más que Más que Buscar El resultado A largo tiempo A través de la sentencia Lo primero que hacía Era conciliar Tratar de buscar De conciliar Conciliar Era muy difícil Pero bueno Se logró Un alto porcentaje Tenés las sucesiones De peleas de hermanos Yo Sufría Porque yo nunca tuve hermanos Pero veía Pelearse hermanos Allí en Santiago Es muy típico El tema de las tierras También la disputa De tierras Los accidentes Todo eso Bueno Todo tuve que Tratar de conciliar Tratar de resolverlo Me gustaba Me gustaba Pero sí Creo que la opción Que hice De dar un paso Al Gustavo Fue la mejor ¿Te arrepentís De haberte enojado Con torneos Que no te mandaba A los mundiales De fútbol? ¿Te arrepentís De haber pateado Ese tablero? ¿No te arrepentís De haber pateado Del tablero De la justicia? No Porque A ver Yo tengo un programa Ya Somos colegas Yo con un juez De la corte De allá de Santiago Tenemos un programa De radio Que se llama Hablemos de justicia Tal vez así Lo tuvimos Una hora A Alberto Fernández En una nota Hace poco tiempo Tenemos Entrevistados A gente De enorme Prestigio A nivel de justicia Los dos Somos Aferrados A todo lo que es Derechos humanos Y a ver Alberto Fernández Candidato a presidente Es un hombre Que dicta En la universidad Clases de derecho ¿No? Si, si Su padre Era un gran juez También Fue un gran juez Y bueno Entonces Mi idea Fue implementar La justicia Y el deporte Buscar por ese lado Y ese es un poco El proyecto Y la idea Que tengo a futuro Poder llegar A concretarlo En algún momento Hoy lo estoy viviendo Dentro del tribunal De disciplina De AFA De lo que se hace Que es Tribunal de honor En donde hay muchos jueces Jueces de enorme prestigio De la Argentina Decilo Más lento Tribunal Adonore Si, si Si, porque la mayoría Son jueces Tenés al doctor Amial Que es una eminencia En el derecho civil Al doctor Fernández Que es vocal De una cámara federal Administrativa Que también es un Fenómeno En su materia A ver Estaba Antes estaba O Camarista penal Que también se fue Yo me voy a ir acordando Los nombres Si, porque hubo una Renovación Si, pocos Entramos Gómez Coronado Yo Roxana del Río Que después No pudo seguir Porque El Poder Judicial De Provincia de Buenos Aires Le prohibió La verdad que con todo Respeto Me parece Que no son cosas Incompatibles No, no son cosas Incompatibles Para nada ¿Y cuánto le dedicas De tu vida De tu semana Al Tribunal de Disciplina De la AFA? Bueno, yo ahora Antes venía Cada 15 días Dos días Hoy que ya estoy Digamos Sin tener Específicamente El cargo De juez allá Vengo ya Una semana Pasando una semana Y trabajo Además Y yo estoy Estoy también Por dos Tres meses Estoy subrogando El Tribunal Del Consejo Federal Con lo que pasó Con el doctor Raer Y todo eso Y la renuncia Este Bueno Pachi es un hermano Para mí Un gran amigo Otro que también Se arrepintió Pero bueno Se fue él Y yo subrogo Subrogo el Tribunal Entonces estoy más tiempo Que es tomar La función de él ¿No? Ni más ni menos No está él Entra como el suplente Digamos en este caso Subrogás Sí, subrogás Por un tiempo Bueno, vamos a charlar En un ratito José ¿Por qué Hay tanta desconfianza? Bueno, vos Sos un tipo De fútbol De la calle De viajar A aeropuertos Bar Tenés amigos En todas partes El fútbol del interior Está lleno de corrupción Andás a ver Lo que hace el árbitro Mendinueta En un partido Entre santiagueños Y tucumano No se entera nadie Salen Como salió en la tele En Te dices por Cuando el escándalo Es mayúsculo Y además El tribunal Viste lo que son Los fallos No es lo mismo Tener la camiseta de boca Que la camiseta De patronato Contra eso Contra esas habladurías O no son habladurías Me lo vas a Referir en un ratito Estoy con José Josami Y pasa volando el tiempo En firma de aclaración Nos acompaña Penallo Negocios Inmobiliarios Como te dije En calle 12 46 y 47 Una tradición de confianza Un equipo armado Que se conoce de memoria Con Ramón Penallo Y su señora A la cabeza Y con la gran apuesta Ahora de Penallo Negocios Inmobiliarios En Citibel Confía en Penallo Es una palabra autorizada Pausa Y ya venimos Y ya venimos La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chache Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario y 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio De Chache Alonso Me Piache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos y meriendas A toda hora Así es Me Piache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina Me Piache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas por el 422 1168 Hielo 7 es la nueva fábrica de hielo en la plata Con una elaboración más sana Y un tamaño más cómodo Ideal para el vaso de trago largo Hielo City Está en 22 Entre 44 y 45 Y tiene delivery Al teléfono 463 8936 En la fiesta O en la reunión que estás organizando El hielo No te puede faltar Hielo City 22 Entre 44 y 45 Cerra los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa Ya lo tenés Bárbaro Acércate a la sucursal que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada en cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Toda la ropa de tu casa Toda la ropa de tu vida cotidiana Llevala A Clean Press Tintorería Y planchado Calle 48 Entre diagonal 73 Y 16 Clean Press Abonos mensuales Promos La solución Para toda tu ropa Clean Press 48 Entre diagonal 73 Y 16 CELD Consultorios especializados en lesiones en el deporte Traumatología Artroscopía Nutrición Clínica médica Cardiología Odontología Y ecografías Directores Raúl Zamponi Jorge Fernández Parma Y Alejandro Pensa Confía en CELD 2 entre 55 y 56 CASA El sistema de salud De la caja de abogados Te brinda la mejor cobertura Pagando menos Accede a descuentos exclusivos Y a prestadores de excelencia Ingresa en www.casa.org.ar CASA Desde 1978 Cuidando la salud de los abogados Y de sus familias Unrein Bienes Raíces Memorizá La línea telefónica Para informarte Para conocer Todas las posibilidades Que tiene Darío Unrein En su oficina De calle 5 En de 61 Y diagonal 73 El número es 4452094 Interiorizate Es un momento dedicado Por supuesto Para el país Pero hay muchísimas Posibilidades Tengo un amigo De aquí del canal Que dice Martín siempre invertí En ladrillo En propiedades Es un destino seguro Bueno un abrazo Para Daniel Que es amigo de la casa Y Darío Unrein Está en eso justamente En administrar Las inversiones De mucha gente Que confía En su equipo de trabajo Unrein Bienes Raíces 4452094 José No es un lugar muy cómodo Es Adonoren Y la justicia deportiva Vinculada al fútbol Está muy sospechada ¿Cómo convivís con esto Que yo le tiro así Y me decís Martín Hasta me podés ofender Con lo que estás diciendo La justicia está sospechada Toda Toda De punta a punta Sí De punta a punta Sí la verdad El periodismo también está sospechado Qué sé yo Después lo que pasó Con Beres Volpi También sospechan de los médicos Qué sé yo Exactamente Todas las profesiones Todas las profesiones Tienen sus vaivenes Todas las profesiones Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas No todos los jueces Son malos No todos los jueces Son corruptos Yo creo que Como en todo No todos los periodistas Son corruptos Ni malos Y pasa en todo El tema de la justicia Del deporte Que ahora esperemos En algún momento Poder tener un tribunal De justicia del deporte En la Argentina Que no lo tenemos Y poder contar Con una cámara De resolución De disputa Más firme también Y también Porque no La mediación deportiva Que se fortalezca Pero Y siempre se habló Como le pasa Al periodista De que Che Por qué tirás Como pasaba Con fútbol de primera Por qué le tirás Más a Boca y a River Y con lo que vos decías recién O sea Por qué al jugador De esto Qué sé yo Yo Nosotros en el tribunal A ver Cuando hubo que Sancionar a Boca Se sancionó a Boca Cuando hubo que Me parece Vos Sos partícipe En la toma de decisiones Sancionando A los jugadores Que la gente ve por la tele Sí, claro O te toca por el fútbol femenino No, todo O divisiones convenibles de AFA Todo, todo 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 El 8 De la cuarta de gimnasia Que lo echaron En la estancia chica También lo firmé Lo firmás vos Sí, sí Todo Y lo expulsan a Maedan Al 2 de River Sí Y te involucrás vos Todo, todo Bueno, ahora Si en disciplinario En primera división Lo está manejando Superliga Y en apelaciones Viene a nosotros Pero, a ver Después todo Todo tenemos nosotros Yo, por ejemplo Debuté con un fallo polémico Y que lo defiendo a muerte Que fue el fallo Riestra ¿Te acordás? Sí De esta comunicación Ahí no estuvo Vigliano de árbitro Vigliano chiquito Sí Sí Pablo Claro Pablo Vigliano Exactamente Y es lo mismo Yo soy pro competencia Yo soy de los jueces Que Escribí un artículo ahora Sobre el tema De las chicas de básquet Por ejemplo En los Panamericanos Una vergüenza No una vergüenza El deporte argentino Una vergüenza Que tengamos todavía Una legislación Y una sanción De ese tipo Y yo retomé Fue extremista Quitarle los puntos O descalificarla Porque no tenían la remera Del color que tendrían Que haber tenido Para ese momento ¿Vos te acordás Francia-Hungría En el Mundial 78 Lo que pasó? No Salieron los dos Con la camiseta blanca Y después Francia Fuso blanco No, Francia jugó Con la de Kimberley De Mar del Plata Ah, no me acordaba Claro Y Coelho Que era el árbitro El brasileño Tipo práctico Esperaron 45 minutos Y por respeto al público Que tenía que ver el partido Y además favoreció La competencia Lógico Los jugadores no tienen la culpa ¿Me entendés? Además Me parece una vergüenza Es decir Estás en contra Entonces De lo que ocurrió En los Panamericanos Yo estoy a favor De que los partidos Se ganan Y se pierden en la cancha O sea Los partidos Se ganan Y se pierden en la cancha A ver Si hay Un tema de alineación indebida Por ejemplo El tema de alineación indebida Hoy ya no debería existir Porque hoy Vos ya tenés A través del cómed Vas a tener Toda la información Y le va a llegar Al cuarto árbitro Y va a decir Mendinoeta está suspendida Bueno Es un sistema nuevo Para conocer Jugadores suspendidos Entonces Hoy esta nueva FIFA Está haciendo muchas cosas Para transparentar De Dios el fútbol Eso no lo sabe la gente El clearinghouse Que es el tema Por ejemplo De los derechos de formación Bueno Tenía que estar muchas horas Para explicar eso Pero Por ejemplo Viene un jugador Que está suspendido Mendinoeta está suspendido No puede jugar Yo me sorprendí Algo Cuando me dijeron Viejos de ahí De AFA Que había técnicos Que muchas veces Ponían jugadores Suspendidos Para perder el partido En las oficinas Y no perderlos En la cancha Yo no podía creer Salía mejor parado Totalmente Pero entonces Si yo tengo toda la información Tengo que Mendinoeta No es jugador Le llega al cuarto árbitro Voy a la planilla Y veo que Mendinoeta figura Me voy y digo Señor técnico Si usted no lo puede poner Mendinoeta ¿Por qué? Que a mí no me importa Mendinoeta va a jugar Mendinoeta no va a jugar Le estoy avisando antes Le estoy avisando antes ¿Me entiende? Punto No que a mí no me importa Que va a jugar Listo Sale de la cancha Sale Mendinoeta Viene el árbitro Señor Este te puso Se va No puede jugar Tenés herramientas Punto Y no juega Mendinoeta Y entran los otros a jugar Y el partido se juega Por respeto al público Y después Por esa irreverencia Le aplica una sanción Al club ¿Me entendés? Es un buen Pero no Dejar que juegue Mendinoeta ¿Me entiendes? Y gane Gane el equipo de Mendinoeta Y el que pierda Diga Che jugó Mendinoeta Suspendido Le voy a hacer una protesta ¿Me entendés? Perdiste Flaco en la cancha Perdiste Entonces A ver Me parece que ya El partido se jugó Ahora Te voy a dar un ejemplo Sudáfrica-Senegal Es otro tema candente Eliminatoria de Rusia ¿Supiste lo que pasó? Asúdame Te ayudo Pierde Sudáfrica Con un terrible Bombeo del árbitro Un árbitro africano No me acuerdo el nombre Le gana a Senegal Bochornoso Bochornoso ¿Qué hace FIFA? Ve el video Bochorno el arbitraje Comprueba un amaño ¿Le da ganador a Sudáfrica? No Se juega el partido de nuevo ¿En condiciones? En condiciones Con un árbitro Normal Transparente Que sea normal Y gana Sudáfrica el partido Bien jugado Bien ganado No es que te dé el partido Al otro Es un cambio de sensatez De sentido común Totalmente Totalmente Por eso Cuando Voy a hacerlo muy breve esto Cuando se habla del Boca-River De ahora De lo que pasó El Boca-River del 2015 Se debió seguir jugando ¿En el Gas Pimienta? Totalmente No vivía Grondón allá Pero estoy seguro Que si vivía Don Julio El partido Seguía jugando Y además Se debió No en ese momento Por los jugadores afectados De River Después Una semana Dos semanas Se reprograma Y seguimos lo que falta Faltaba medio tiempo Se tendría que haber Seguido jugando el partido Ese fallo Del Tribunal De Disciplina De la AFA Le cayó justito A estudiantes De La Plata En 1982 Cuando tiran un petardo En el vestuario de Vélez El Vélez Del Toto Lorenzo Y dice No tengo un jugador Montemurro Creo que era un suplente De Vélez Afectado En el ojo Dañado Se suspende el partido Faltaba un tiempo El Tribunal Estudia el caso Y vuelven a jugar En dos tiempos Uno de 23 Y uno de 25 22 Gana estudiantes Uno a cero Gol de cabeza De José Luis Brown Fallecido Recientemente Qué duro Lo mismo que estás diciendo vos Lo mismo Es el mismo espíritu Que vos estás reclamando Exacto Háblame De la Copa América Un tipo tan entendido En la materia Háblame de la de Otamendi Me teme el VAR Me teme la de Agüero Con Dani Alves Me teme la protesta De la AFA A nivel institucional Con Beligoy Desarrollalo Desarrollalo La Copa América Me parece que A ver Futbolísticamente Me gustó la selección Me parece que Para el tiempo Que trabajó Y con un técnico Con poca experiencia Fue una aceptable Selección Una selección Que A ver Tiene un técnico Con poca experiencia Internacional Y los jugadores Respondieron Pudimos haber sido campeón Sin duda ¿Nos robaron? Los arbitrajes Creo que no estuvieron Al nivel De lo que es La Copa América Si es cierto No hubo Un buen arbitraje En la Copa América Puntualizalo ¿Dónde? ¿En cuál te acordás más? En la Copa Argentina Con Brasil Con Brasil ¿La de Otamente o la de Agüero? Las dos ¿Las dos? ¿Con la misma entidad? Me parece que sí O sea A ver Yo no juzgo Como técnico Porque nosotros No juzgamos a los árbitros Salvo El reglamento De AFA Que dice Que los jueces De buena disciplina Solamente Pueden jugar a los árbitros Si se comprueba Que hubo Mala fe Por eso hay Un A ver Hay un Tecnicismo Que son los mismos Árbitros Quienes juzgan a los árbitros ¿Entendés? Ahora Si se comprueba Un amaño O una mala fe Si entramos nosotros A juzgar Y a condenar Digamos Al árbitro en cuestión Exactamente El otro tema ¿Cuál era? Bueno La actitud De la AFA Claro Corporativo de la AFA Con Mebol Y bueno Yo creo que la AFA Salió a defender El dolor Que sintió De haberse A ver La expulsión de Messi Fue una vergüenza No hizo nada No hizo nada Este Y así Pero tiene que avalar La AFA Los dichos de Messi De todas maneras Es a quien representa Messi ¿No? Representa al fútbol argentino Y A ver Y la defensa Que tuvo Estuvo Espectacularmente planteada Yo hablé con el abogado Que la defendió Incluso Metimos ahí Unas cosas Que yo hablé con él Sobre el tema De libertad de expresión ¿No? Que tuvo mucho que ver Un abogado Como Ariel Reck ¿No? Un crack Sí Y yo le comentaba Ariel El tema De manejar El tema De la libertad de expresión Porque Un tipo en caliente Un tipo en caliente Sale ¿Viste? Que es lo que En el derecho Pero habló de corrupción Y sí Pero podés hablar A ver Un juez Del tribunal nuestro Rae También habló De Amaño También Y bueno Pero esas son cosas Difíciles de probar Que vos después Si no las tenés Que pruebas Por eso digo Me parece que usó una raya Me parece que usó una raya Pero bueno Es que es muy difícil Porque después vos Todas esas cosas Las tenés que probar Por eso después De verdad que te arrepentís Porque decís Pucha Es como cuando Te insultás a alguien Y después te diste cuenta Pucha me arrepiento El mecanismo de la disculpa Está contemplado Exactamente A ver Ahora Si vos te mantenés En lo que decís Y decís No Y me voy hasta el final Porque tengo pruebas Bueno Ahí sí Es interesante Porque me voy hasta el final Y te voy a comprobar Pero hay veces Que en el estado de emoción Violenta podés llegar A decir cualquier cosa Es muy importante La disculpa Es muy importante Reconocerme A mí Me equivoqué Que se yo La sacó barata Entonces con el castigo Yo creo que sí Insignificante Una fecha Insignificante Y tres meses Vacío Y plata Y plata Bueno Y una sanción 100 mil dólares Pecuniaria Creo de 50 mil Un poco más Pero no importa O un poco más José José Explicar a la gente Un árbitro Echa mal A un jugador De X equipo Lo que vale Es el informe Lo que vale Es No sé Lustó Lo que escribió Lustó No lo que después Vemos en la tele Con cuatro cámaras O sí Vale lo que escribió Lustó Vale lo que escribió Lustó Sí Vos A ver Te pueden Es lo que hablábamos En algún momento Del tema Que a mí por ejemplo Me pasa Yo por ahí no veo mucho fútbol Porque también es cierto Si a la hora de juzgar Yo vi el partido entero Soy testigo Testigo no puede ser juez Por eso juez y parte Entonces a mí me parece Que sí después Podés pedir como prueba El video Cuando vos ves el video Ahí lo tenés como una prueba Entonces Tenés lo que escribió el árbitro Y tenés el video como prueba Y si Están contrapuestos Si hay un choque de tren Si hay condición Bueno es que es donde ahí Muchas veces No se le da la razón Al árbitro Y se le perdona La sanción a los jugadores ¿Muchas veces? Hay veces Hay veces Poquitas me parece Hay veces En el tema de las expulsiones Suele ser difícil Claro En el tema de las agresiones ¿Viste? Porque si viene un árbitro Y te dice Que la persona lo agredió Y le dijo Bueno Que tenés que hacer un careo Para eso ¿Viste? Porque No, no Eso está bien Entonces Generalmente le tenés que creer Al árbitro Que es la autoridad El jugador Por ahí viene Por ahí te dice No, yo no le dije tanto No, no Eso yo me meto Porque queda ahí No tengo pruebas Claro Pero Cuando ve mal Digo Cuando el árbitro ve mal Y el video Te lo corrobora Bueno Hubo hace poco Un caso Que vimos así Que cambiamos Porque Y que después El árbitro se equivocó ¿Me entienden? Se le corrió vista Y el árbitro reconoció Que se había equivocado ¿Reconoció? Sí, sí Bueno Menos mal No me acuerdo Que partido fue Creo que era un partido De ascenso Y reconoció Se le corrió vista Y dijeron En el video Entonces Sos especialista En mediación Explica a la gente De qué se trata Y por qué es bueno ¿A dónde nos puede llevar eso? La mediación Es muy buena Porque Porque te sirve Hasta en tu hogar Con tus hijos Con tu familia Con tus amigos Con la gente del trabajo Con todos lados Y en la justicia Nos lleva A resolver un conflicto De manera Rápida Hoy un proceso Vos tenés un problema Un divorcio Un accidente de tránsito Lo que fuera Este No te demora un juicio Menos de 6, 7, 8 años Con suerte En cualquier parte del país ¿La mediación? La mediación te da La opción De simplificar De buscar Un win to win Que se llama O sea Un ganar-ganar Que los dos salgan Dándose la mano Reconocir Conforme Conformes En donde Quien tiene la razón Se va a llevar la razón Pero este no va a quedar En tal desventaja Que te da Ser ganador Con una sentencia Y ser perdedor Entonces Y yo creo que Sabés que Es lo mejor en el sentido Porque Cuando vos haces Una sentencia ganador A Mendinuete Y perdedor a Josami Josami va a quedar Con la sangre en el ojo Y te voy a seguir Y te voy a pelar Y no vas a ganar todavía Y vamos a seguir Y por ahí te ganes Yo siempre le decía Cuando era juez Yo siempre te cuento Yo siempre decía Cuando era juez Los procesos son como Los partidos de tenis Vos me ganás un cero Yo capaz que te gane el otro Tenemos que ir un tercero Ahí ya perdimos Cuatro años De proceso Tiempo, energía Vamos a un tercero Dinero Dinero Time is money Vamos a ir a una corte Que te va a demorar Dos, tres, cuatro No tenés tiempo Y vamos a seguir con eso Mientras que Cediendo Aprendiendo a entenderse A comunicarse En una mediación Lo resolvés en dos, tres, cuatro, cinco meses Un problema largo Y te vas dándote la mano Sin odios Sin rencores Y solucionando un grave conflicto A mí me ha pasado muchas veces Que he llegado a conciliar gente En casos Que después terminaban Ayudándose Y siendo socios en conflicto Qué satisfacción por vos Era una alegría enorme Porque veías resuelto Un problema de la gente Una alegría es tenerlo a José Josami Nos queda un ratito de charla En firme aclaración Ya venimos Mam cueros Prendas Accesorios Regalería Calzados 7 entre 42 y 43 Limpieza y renovación Talles a medida Y también Diseños exclusivos Mam cueros 7 entre 42 y 43 Mepiache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad en almuerzos Y meriendas A toda hora Así es Mepiache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina Mepiache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas Por el 422 1168 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de 11 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Colegio de Médicos De la provincia de Buenos Aires Distrito 1 En defensa de la dignidad Y jerarquización De la profesión médica Si estás construyendo Tenés que pasar sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones a tu servicio Y auténtica tradición de honestidad En materiales de construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar tus sueños Sindicato de Salud Pública De la provincia de Buenos Aires Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Cerrá los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal Que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada En cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avalan nuestro liderazgo De tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Toda la ropa de tu casa Toda la ropa de tu vida cotidiana Llévala A Clean Press Tintorería Y planchado Calle 48 Entre diagonal 73 Y 16 Clean Press Abonos mensuales Promos La solución Para toda tu ropa Clean Press 48 Entre diagonal 73 Y 16 Casa El sistema de salud De la caja de abogados Te brinda la mejor cobertura Pagando menos Accede a descuentos exclusivos Y a prestadores de excelencia Ingresa en www.casa.org.ar Casa Desde 1978 Cuidando la salud De los abogados Y de sus familias Hobby Toys Desde hace 20 años Somos especialistas En generar felicidad Tenemos todos los juguetes Que te imagines Los clásicos Y los de última generación Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas De ser chico otra vez Panadería y confitería Danoy Donde la harina Se transforma en arte 7 esquina 34 Ya conoces Calle 12 Entre 61 Y 62 Y ahora también Danoy Express Tus soluciones Para cualquier momento del día En calle 8 Casi 47 Danoy Las exquisiteces de tu vida Mutual lealtad Préstamos al alcance De tu mano Para mejorar Tu calidad de vida Experiencia Solvencia y seriedad Con nuestros asociados Mutual lealtad Calle 3 Entre 49 y 50 Lubricentro Cuki Servicio integral del automotor Correas Bujías Baterías Accesorios Haceme caso Habla con Cuki En 137 Entre 521 y 522 Lubricentro Cuki Los Tilos Con la experiencia Y la confiabilidad De más de 40 años En el mercado financiero Desarrollamos opciones De inversiones Y crecimiento A través de nuestras unidades De negocios Los Tilos Bursátil Los Tilos Financiaciones Y los Tilos Casa de Cambio Contáctenos Para obtener El asesoramiento Que permitirá Sus objetivos Los Tilos Su opción financiera Es la parte final José Así que vamos a hacer Un picadito Fuiste de todo Redactor Periodista Ahora tenés un programa De radio Juez Dejaste Ese sitial Que parece De cierto privilegio Dijiste No Hasta acá llegué Hay presiones Hay cosas que no me gustaron Me voy Estás en el tribunal de AFA Sos docente En universidades ¿Qué querés Para los próximos 10 años De tu vida? ¿Qué querés ser? Me gustaría estar En el tribunal de deportes Seguir con el tema De la justicia deportiva Un tribunal de deportes Que no se ha creado todavía Bueno, acá no Acá no Están los internacionales también El más famoso Es el TAS El TAS ¿Eh? Tengo un curso Hecho en inglés legal también Que eso me facilita mucho Y bueno O la mediación deportiva Creo que ese es un objetivo A corto plazo Para extenderlo A los 10 años Que me pedís Yo creo que Bueno, tengo 56 Por lo menos tengo 76 Hay que laburar 20 más 20 más Creo que en la mediación deportiva Poder trabajar Poder hacer bien Con el tema de la justicia Y en el deporte Dos cosas que me apasionan Entonces Creo que ahí podría Poner y seguir poniendo Toda la energía Si me cruzo ahora O vos te cruzas Ahora volviendo A Capital Porque has venido especialmente Y yo lo quiero agradecer Le quiero agradecer a la gente De The Society A Damian Ale Y a toda la gente De The Society Porque además No es que lo fueron a buscar Lo van a llevar Es un condimento humano Tomaron un café Fueron charlando Es mucho más Que la comodidad De que estén en tiempo Y de forma Levantando al pasajero Que en este caso Era José Josán Así que Un abrazo grande A Damian Ale Y a toda la gente De The Society Aquí en la ciudad de La Plata Bueno Un productor te dice José Hace rato que te quería llamar Hay un lugar Para que vuelvas a nuestra empresa A torneos Que es una empresa muy importante En la Argentina Con todas las condiciones Que vos quieras Elegí El deporte que quieras Puede ser bola Y puede ser básquet Incluso hasta puede ser fútbol Con todos los chiches Y con una proyección Para Para que bueno Si lo haces bien ¿Por qué no estar En el próximo mundial En Qatar? ¿Te mueve el piso? Sí, claro Claro Es una pasión Es una pasión Creo que volvería a entrenarme Yo creo que como Dije hace poco Para todo Para hacer las cosas Hay que hacerlas bien Entonces No le tengo miedo Al desafío de volver Han sido muchos años Yo creo que volver a calzarme Los auriculares Y relatar un partido Ha sido una pasión Pero creo que había que Volver a entrenarse La vista La visión A los relatores Siempre se nos criticaba Cuando le pifías A los jugadores Creo que le pifió Varias veces A los jugadores Muchas veces Le pifiamos Pero sí, claro Es una pasión No lo voy a negar Es una pasión El mejor relator De tele ¿Quién fue? Yo creo que Araujo Araujo Yo creo lo mismo Y hoy ¿Quién te gusta? Me gusta el pollo Y Mariano Los dos Los dos me parece Son los mejores En estos momentos Para la Argentina En tele estamos hablando En tele En tele Sí, sí, sí Porque en radio No relatabas vos Yo relaté en Santiago Ah, en Santiago Sí, relaté en radio Me gusta la radio Sí, mucho En radio Para mí Víctor Hugo y Hueve Me gustan mucho Valdos Valdos Víctor Hugo me parece que Sí, bueno Víctor Hugo marca la diferencia Indiscutido Absolutamente En su momento Mejor Ahora ya Por supuesto Ahora abocado A otras funciones Pero Osvaldo Osvaldo creo que Le pisaba Bueno, el mismo Víctor Hugo Lo respetaba mucho Osvaldo Por supuesto Y creo que Osvaldo También Hay muchos ¿No, Víctor? Que vuelve a relatar Ahora es Víctor Walter Saavedra Vuelve a relatar Sí, otro genio Sí, otro genio Pero bueno Yo, Osvaldo Fui compañero Mirá cuando Díaz Vuelve Josami José Esto se acaba Quiero que me dejes Una frase Que quede como recuerdo En la carpeta Cuida, corre la copa Un poquito de ahí Podemos hacer lío La carpeta de firma De aclaración La hoja de gráfica alemana Quiere tu recuerdo Para nuestro programa Abogado Ex juez Profesor Mi frase Tu frase Tu firma Y tu aclaración Lo vamos a invitar A José Josami A que coma las mejores carnes Con su familia Con su señora Con sus tres hijos Con la gente que él quiere En Don Clemente En 44 y 151 La invitación Que se lleve cosas ricas De panadería y confitería Danoy Que pase por 7 y 34 Y se lleve cosas muy buenas De las exquisiteces de Danoy Ahí en Casa Central De 7 y 34 Lo están esperando Tengo también Bueno De Hobby Toys Los más chiquitos tienen Son nenas ¿Los dos? ¿O no? Uno y uno No Vos los conociste A Franchu De 6 Y Sarita De 8 Bueno Para esos especialmente De la mejor juguetería De la ciudad De La Plata Hobby Toys De 39 Entre 24 y 25 Esto Para los niños Más chiquititos De José De Joyas Lamberti De 7 Números 727 Aquí en La Plata Nuestro Obsequio característico Que es un reloj Que tiene En el broche Grabado El nombre De este programa Firma Firma Y aclaración Este es el modelo Que hemos elegido Para José Josami Con el recuerdo De firma Y aclaración Gracias A Lamberti Joyas Y también De la vinoteca Más antigua De la ciudad De La Plata Vinoteca El Changuito Fundada en 1959 Diagonal 74 Número 6 79 Esquina 41 Esquina 528 Vis Tolosa El Champagne Para el próximo éxito No sé En qué En qué rubro Dame Una Última frase De algo que recibo Todas las mañanas Desde que estoy En tu lista De contactos De celular Que es algo Vinculado a Dios Son muy creyente ¿Por qué? Mi madre Me hizo muy creyente Mi madre era De la tercera orden Franciscana Ella me hizo conocer A Dios Yo fui a colegio Religioso en la primaria Pero después Elegí colegio público En la secundaria Me recibí en la universidad Pública Y voy a misa Soy un creyente Soy un hombre De mucha fe Soy un hombre De mucha fe Creo Creo en Dios Soy muy mariano Soy de la virgen Y creo que Como cristiano Y como Como cristiano Católico también Servir en esto Con el evangelio Pasarle a los amigos Que muchos amigos Lo retransmiten después Uno evangeliza Creo que evangeliza Y lleva la palabra de Dios Que vale muchísimo Y no profetizando Bueno, yo no profetizo Pero simplemente Porque me parece que Generar la fe Y la esperanza Le hace muy bien A una persona Por eso tiene Algo que ver Lo que escribiste En la carpeta Decime ¿Qué escribiste Y por qué? Hacer el bien Sin mirar a quién Me lo enseñó Y me lo dejó Mi madre Mi madre Le gustaba mucho La política Era política De raza Trabajó en política Muchos años Se murió a los 81 años Hace más de 16 años Y siempre me decía eso Hijo Siempre da Da poco si tienes poco Da mucho si tienes mucho Y hace siempre el bien Y uno trate de hacer lo que puede Ojalá pueda hacerlo siempre Valoro mucho esta visita Que hemos tenido aquí en Alplata Que hayas venido especialmente José vive en Santiago del Estero Pasa dos o tres días Por semana en Capital Y ha venido especialmente A Alplata Para dejar su firma Y aclaración José lo mejor A ti Muchas gracias Gracias por todo Un placer Nos vamos Hasta la próxima Lo hemos disfrutado La Biblia y el Calefón La Biblia y el Calefón Si te mete cuernos la ciudad Si agoniza el rey del carnaval Si te privatiza parte del corazón Váculate contra el miedo Vamos a hacerte el humor